Hallar el total de cerillos utilizados en la última fila. Profesor, si esto agarro uno acá, en este uno hay tres. Uno por tres. Si yo agarro acá uno y dos, hay tres dos veces. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos veces tres. Acá, ¿cuántos cerillos hay? Uno, dos, dos, tres. Sería tres por tres. Y acá, uno, dos, cuarenta y nueve, cincuenta. Hay tres grupos, tres, 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 cincuenta veces. Y esto, tres por cinco, quince, ciento cincuenta serios total en la última fila. Eso me pide. Y si me hubiera dicho toda la suma, sería tres por uno, más tres por dos, más tres por tres, más hasta tres por cincuenta. Y esto factorizaba el tres, y era tres que multiplica a uno más dos más tres, hasta cincuenta. Si es que me hubiese pedido, pedido la suma total. ¿Ve? Entonces, eso hay que tener presente, ¿ya? Miren, vamos a aclarar. Si me hubiera pedido la suma total, hubiera dicho tres por uno, más tres por dos, más tres por tres, hasta tres por cincuenta. Esta es la suma de los números naturales, y este es cincuenta por cincuenta y uno, sobre dos. La suma de los números naturales es uno más dos, más tres, hasta cincuenta. Cincuenta por cincuenta y uno, sobre dos. Esto, mitad, mitad veinticinco, y la suma total de cerillos, si me hubiese pedido, hubiera sido profesor, solo decir lo siguiente. A ver, decimos, decimos, tres por veinticinco, tres por cincuenta y uno, y la respuesta hubiera sido tres mil ochocientos veinticinco cerillos que se hubieran utilizado en total. Ya saben, mi querido amigo.